La Secretaría de Turismo de Aguascalientes continúa ofertando cursos y capacitaciones a personal del sector turístico. Este año se abrieron dos cursos en el idioma japonés, por lo que hasta el momento 300 personas han sido certificadas en japonés básico. Estamos llegando a más de 80 prestadores de servicios turísticos, no solamente choferes, sino de todas las naturalezas, gente sobre todo que tiene que ver con el primer contacto con el turista. El titular de esta dependencia, Alejandro Ponce Larinúa, aseguró que una de las razones del por qué se le da preferencia a este idioma es por la gran afluencia de turistas que llegan al estado procedentes de este país oriental. El sistema integral de operación migratoria que mide precisamente el ingreso por el aeropuerto de aguascalientes del turismo extranjero nos refleja que entre el 18 y 19 por ciento del turismo extranjero que llega exclusivamente a este aeropuerto viene de Japón. Entonces ha sido un curso que ha llamado mucho la atención, que ha servido mucho a los prestadores de servicios turísticos y de ahí el que siempre que se abren estos cursos son saturados. Además del idioma, a los prestadores de servicios turísticos como choferes también se les imparten cursos de profesionalización vial como atención a comensales, actitud en el servicio y la cultura turística con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.